De taquito con Marino, con Marino Millán. Marino Millán, mucho más que un comentarista. Y sigo en el área. Usbarna se convirtió en el aliado estratégico del América de Cali para el mantenimiento de sus campos deportivos y zonas verdes. Contamos con guadañadoras, cortacetos, motosierras y una amplia gama de productos agro para que armes tu equipo ideal. Si quieres conocer más sobre nuestros productos, ingresa ya a www.usbarna.com.co o visita nuestros distribuidores autorizados. ¿Qué tal amigos? Bueno, se destapó Ángelo Rodríguez a hacer goles. Otra vez doblete de Ángelo, suma cinco. Está ahí pegadito al caballo Márquez. Pero pues no gana Deportivo Cali. Y estamos hablando de cuánto, de 10, 11 partidos sin ganar el equipo verde y blanco. No, muy grave, muy grave, insostenible la situación para cualquier técnico. Y lo de Máyer Candelo, pues, el rendimiento es muy pobre, es la verdad. Muy, muy pobre. Más allá de consideraciones, por ejemplo, el partido que se ha jugado en Palma Seca que ha terminado con empateado goles. Gol de Chávez. Comienza perdiendo Deportivo Cali en casa. Frente a esta Unión Magdalena que está luchando por mantenerse en la categoría. Cierto, un equipo que tiene su importancia. Este Claudio Rodríguez y Ferreira han logrado pues armar un colectivo que ha tenido buenos resultados, que ha sido una buena campaña, un equipo que maneja un bloque defensivo interesante, un equipo que tiene un desdoble, que ataca en transiciones, que se recoge muy rápidamente cuando pierde la pelota, en fin. Y comienza ganando en Unión. Un gol de Chávez, un argentino que no juega mal el hombre, que también ha marcado unos cuantos goles. Hombre, pero viene para el Deportivo Cali una cosa insólita, increíble, la irresponsabilidad de Teo Gutiérrez. A los 31 minutos deja al equipo con 10 elementos. ¿Cómo le parece a usted? Sí, una acción, pues, terrible contra el caballo Márquez. Le pone los taches prácticamente a la altura del hígado. Y ahí nada que hacer, pues. Evidente, el árbitro confirma con el bar y se va. Y queda Deportivo Cali con un hombre menos en la cancha para aguantar el resto del partido. Pero, hombre, se destapó Ángelo Rodríguez. Y no solo Iguala, sino que remonta el resultado a través de sus goles, el cuadro verde y blanco. Y estaba ganando Deportivo Cali por dos goles a uno. Con novedades en su formación, por ejemplo, estuvo el arquero Sánchez. Le dan la oportunidad porque, pues, el técnico así lo considera, no llena a Cebedo. Regresó Burdizo, que le da solidez ahí, junto a un hombre experimentado como Mera y Deportivo Cali, como gran mérito tenía, hombre. Que con un hombre menos, igual la pizarra remonta. Y cuando pensábamos que el equipo iba a ganar el partido, aparece una confusión de ese muchacho Palacios, que había ingresado en los últimos minutos y se la dejan pagando al caballo Márquez, que la manda al fondo de la red y se empata el juego. Dos para Deportivo Cali, dos para Unión Magdalena. Ahora, por ahí un cabezazo, finalmente, ya en el cierre del partido, ya se acababa casi que la última jugada. Demérez, el cabezazo muy bien Bejarano, ahí pudo ganar el partido, pero el fútbol no era de lo que pudo ser, sino de lo que fue. Y fue dos por dos, y pare de contar. Un rendimiento, decíamos, muy pobre, de la mano de Mañer Candelo. Y los equipos grandes no soportan esas cosas. Es decir, cuando un equipo tiene historia, cuando un equipo tiene títulos, cuando un equipo es de los principales de algún país, ese equipo no aguanta excusas. Así haya vicisitudes, porque ese es un partido terrible para el Deportivo Cali. Lo deteo, y después, el de los goles tiene que irse lesionado. Es Angelo Rodríguez. Pero eso no vale. Eso no vale. Valdrá para equipos chicos, para equipos sin aspiraciones. Acá es ganar o ganar, y los técnicos se quedan o se van por los resultados. Esto no es ni de buenas energías, ni de respaldo, ni de apoyo, no. El respaldo que tienen los técnicos, el soporte son los resultados. Los resultados son terribles para Mañer Candelo. Qué lástima, ¿no? Un hombre de la casa, un hombre bien intencionado, pero eso no es todo. Eso no es todo, y hay inconformidad del hincha. Y bueno, sabemos perfectamente que Deportivo Cali, de la cabeza para abajo, es un desastre. Ah, se acaba de ir Marco Caicedo. En mi opinión, afortunadamente, se fue del Deportivo Cali. Luego hubo un incidente en el vestuario con Angelo, y un lío que no entro a detallarlo, porque, pues ya está, ya está la consecuencia, ya está el resultado. Pero pues, si regresamos a lo futbolístico, hay que decir que Deportivo Cali pasa por uno de sus peores momentos en los últimos, no sé si 20 o 30 años. Muy bien lo de Angelo, reconciliado con el gol, pero ¿de qué sirve si el equipo no gana? Por lo menos, ha sido hoy yo. ¡Suscríbete al canal!